¿Qué andan haciendo esas gaviudas? ¿Qué andan haciendo en la orilla del mar? Andan buscando nidos de amores, nidos de amores encontrarán Si quieres vamos a mi barquilla, si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla, bellas canciones te cantaré ¡Ay cómo brilla tu negro pelo! ¡Ay cómo brilla en la orilla del mar! Y cuando estemos en la otra orilla, bellas canciones te he de cantar Música